¿Qué es la tienda online? Se engancha, evidentemente, no descuidamos la tienda online, pero la tienda física para nosotros es fundamental. Tenemos un taller, un servicio técnico que respalda todas las compras. Yo creo que eso se nota. Vendemos instrumentos que si se hace un mantenimiento periódico, te van a durar muchos años. Al tener los cuatro puntos de venta, pues damos a los clientes facilidades que tengan un mantenimiento adecuado. Por eso nuestros técnicos viajan a la fábrica o la fábrica envía técnicos para formar o perfeccionar las técnicas que nosotros utilizamos en el taller. Antes de incorporar una marca a nuestro catálogo, lo primero que nos aseguramos es que después nos pueden dar un soporte por venta para el cliente.